Hola, soy Sergio Crespo y hace un tiempo me visitó en este mismo lugar este hermoso pájaro. Por supuesto en su momento quise saber de qué especie se trataba pero no lo tenía muy claro, pero luego recordé que soy biólogo y tengo poderes biológicos, así que puedo identificar cualquiera de las millones de especies que existen en este planeta con sólo recordarlo, así que dije, por supuesto, esto es un Ictero nigrogularis, tiene que serlo y lo sé con mi poder biológico. Y así de sencillo pude identificar esta especie y así lo pueden hacer ustedes si estudian biología. Bueno, no es verdad, esto no tiene nada de cierto, la verdad es que yo no soy ornitólogo ni soy conocedor de muchas especies porque no me especialicé en la taxonomía de ningún grupo en especial. La verdad es que la identificación de especies no es una tarea tan sencilla, pues a veces depende de los organismos, algunos son más fáciles que otros, pero aún así lo más recomendable es que tenemos que ser una persona experta que ha trabajado mucho tiempo con ese grupo de organismos para reconocer bien las especies. Normalmente uno no puede conocer tantas especies como para identificarlas así. Así que para este trabajo de identificación debemos contar con algunas herramientas que nos ayuden a hacer esa búsqueda y encontrar lo que necesitamos. En ese sentido les puedo mostrar qué opción usé yo. Bueno, este video es una respuesta al reto, una respuesta súper tardía, pero una respuesta al reto que puso Santiago de Biología Sin Censura a que usáramos la aplicación iNaturalist. Así que muchas gracias Santiago por este reto y vamos a ver qué video podemos hacer con esta idea tan genial. Bueno, mi primera aproximación para identificar una especie de aves fue acudir a la clásica, un libro, una guía de identificación de avifauna colombiana que tiene prácticamente todas las especies de aves que se encuentran aquí en Colombia. Recordemos que Colombia es el país con mayor biodiversidad de aves, es decir, que es el país que tiene mayor cantidad de especies de aves. Ahora, pues buscando la similitud encontramos esta plancha donde se encuentran quizás las aves más similares a la que me visitó y pues reconociendo los patrones de, por ejemplo, la mancha ocular, la mancha en el cuello, el más similar sería este 10 que corresponde a Icterus nigrogularis. Sin embargo, vemos que en la distribución que aparece allí no está reportada en la zona en la que estoy, así que vamos a hacer otra comprobación vía otra herramienta que vamos a ver en este video. ¿Cansado de tratar de identificar animales y solo poder nombrar al Firulais o al Michi del vecino? ¿Está harto o harta de no poder distinguir el cilantro del perejil o la lechuga cuando hace las compras? ¿Le gustaría lucirse frente a sus amigos identificando especies velozmente como un experto y además pronunciando nombres más complicados que los conjuros de Harry Potter? Bob Kabata Kabataobus, Adonadona Primadona, Crosodactylus, no, no, ese no, Crosodactylus ciclospinus. Pues no espere más y adquiera ya su aplicación naturalista e identifique cuánto bicho se le atraviese. Olvídese de los dolores de cabeza de no saber cómo se llaman las especies que lo rodean y presume de tus nuevos conocimientos frente a tus amigos. Oh, ese por supuesto es un alobats, es ni putidia. Ese bicho lo conozco, ese es el agradable. Esa ranita es un Eleutero-Dactylus Johnstone, obviamente. Ese es el pica pica. Pica pica. Inicialmente quise ir un poco más lejos de mi casa al campo y mirar unas especies un poco más silvestres, pero tuve un pequeño inconveniente. Bueno, lamentan que no haya luz porque, bueno, está oscuro, parece que quiere llover y tenía que salir a grabar. Así que es una buena oportunidad para revisar el entorno más doméstico, el entorno urbano y mirar qué especies y qué organismos se pueden encontrar en estos entornos. Así que salí por el barrio y procuré tomarle fotos a algunas plantas y animales que encontré. Ahora veamos cómo usar la plataforma de iNaturalist. Esta aplicación la pueden descargar para Android y iOS directamente desde la Play Store y la App Store. Solo tienen que buscar iNaturalist y ya está, le dan a instalar y se crean una cuenta. Después de esto ya podemos empezar a subir fotos o tomar fotos directamente desde la aplicación. También pueden usar la plataforma directamente desde el computador en la página www.iNaturalist.org. Para ver detalladamente el tutorial de cómo se usa en PC, les recomiendo que vean el video que hizo Crónicas de Chivis Coyo y que comparto en esta tarjeta y en la descripción. Miremos cómo identifica esta plataforma las fotos del pájaro que les mostré al principio del video. Es importante colocar la fecha de la observación y la ubicación geográfica para poder subir la observación y tener mayor precisión en la identificación. Aquí vemos cómo nos sugiere una identificación y podemos entrar a ver más imágenes de otros usuarios para comparar con nuestro registro. Mirando detalladamente estas fotos y comparándolas con las nuestras podemos acertar mucho mejor. Aquí les muestro algunos de los organismos que capturé en imágenes con su respectiva identificación de iNaturalist. Más allá de la utilidad de Pokédex, esta plataforma recopila las observaciones naturales de miles de usuarios y las organiza para brindar información naturalista muy valiosa. Además funciona como una red social que conecta a personas expertas con tus observaciones para que puedan validar o proponer una identificación diferente para así mantener una base de datos con información de calidad que resulta supremamente útil para numerosos proyectos y el conocimiento del estado de las especies y la biodiversidad. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video ver todas las especies que uno puede encontrar en su entorno muy cercano y pues que les llame tanto la atención que ustedes mismos decidan ir a buscar sus propias especies con la aplicación y se conviertan en unos verdaderos naturalistas. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Recuerden que la vida es maravillosa. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.